El cuento es muy sencillo Usted nace en su tiempo, contempla tribulado El rojo azul del cielo, el pájaro que emigra Y el temerario insecto, que será pisoteado Por su zapato nuevo Usted sufre de veras, reclama por comida Y por deber ajeno, o acaso por rutina Llora limpio de culpas, benditas o malditas Hasta que llega el sueño Y lo descalifica Usted se transfigura Ama casi hasta el colmo Logra sentirse eterno De tanto y tanto asombro Pero las esperanzas No llegan al otoño Y el corazón profeta Se convierte en escombro Usted por fin aprende Y usa lo aprendido Para saber que el mundo Es como un laberinto En sus momentos claves En sus momentos claves Infierno, paraíso Amor o desamparo Y siempre, siempre un lío En sus momentos claves En sus momentos claves Irremediablemente Irremediablemente Y cuando nada falta Entonces Usted muere El cuento es muy sencillo El cuento es muy sencillo El cuento es muy sencillo En los momentos claves No a la forma etapa No a la forma etapa En los momentosoni EmpresWhoso optimize